Bienvenidos a un contenido futbolero más aquí en el canal. Gol Viral te presenta la edición futbolera del día. Piero Quispe fue el mejor jugador de universitario de deportes en la Liga 1 Bateson 2023. Su partida al Pumas, UNAM de México, deja un gran vacío en el once crema de cara a la temporada 2024 en la que la institución celebrará su centenario en ese sentido. En las últimas semanas, la directiva Merengue ha estado analizando diferentes opciones para reemplazar al talentoso mediocampista. Y todo indica que el elegido es Christopher González, futbolista del Aladala, que ya sabe lo que es jugar en Ati. Canchita, quien salió campeón nacional con la U. En el 2013 apareció en la órbita del cuadro crema a inicios de diciembre. Pero recién en los últimos días los dirigentes han decidido apostar por su retorno. La institución estudiantil es consciente de que necesita a un mediocampista creativo para ir por el bicampeonato y competir en la Copa Libertadores. Así que están convencidos de que Christopher es el reemplazo ideal del chico Maravilla. Hay que tener en cuenta que González no ocupa un cupo de extranjero en el equipo y que solo le queda seis meses de contrato con el club de Arabia Saudita. Debido a la normativa FIFA, a partir del 1 de enero del 2024 estará disponible de negociar con cualquier equipo. Según RPP, en los últimos días Universitario de Deportes ha conversado con el representante del jugador, Pepe Chacón, quien viajará a inicios del próximo año para informarle sobre la oferta de Universitario. Lograr el traspaso de Canchita González no será nada sencillo, pues costaría una buena cantidad de dinero. Sin embargo, la operación sería posible al fuerte ingreso económico que tendrá el club. Con la venta de Piro Quispe al fútbol mexicano se estima que recibiría aproximadamente un millón y medio de dólares. Es así que intentará buscar el regreso de Christopher, quien ha jugado en diferentes clubes peruanos a lo largo de su carrera. Recordemos que González puede jugar en diferentes posiciones del campo, tanto en el centro como volante ofensivo central y hasta por la banda izquierda. Así mismo maneja bien ambos perfiles y utiliza los dos pies para generar jugadas en zona ofensiva o rematar a la portería. Tiene mucha habilidad, buena técnica y también tiene buen dribbling. Los números de Piro Quispe antes de emigrar. Piro Quispe fue titular indiscutible a lo largo del 2023 y encontró en Jorge Fosati al técnico idóneo para explotar sus mejores cualidades. En total disputó 42 compromisos entre Liga 1, Betson y Copa Sudamericana, anotando 6 goles y sirviendo 2 asistencias. Asimismo, desde que debutó en Universitario de Deportes en el 2021, acumuló 88 partidos jugados, 11 anotaciones y 8 pases gol, México lo espera y solo queda en él explotar sus grandes cualidades que tiene. Jorge Fosati ayer viernes 22 de diciembre se marchó a Uruguay luego de alcanzar un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol para asumir el mando de la selección nacional, reemplazando a Juan Reynoso. Antes de abordar su avión, el experimentado entrenador contestó a las incógnitas de la prensa. Un popular flaco comenzó hablando sobre el hincha de la bicolor, el cariño del aficionado Peruana es algo impagable, no tengo palabras para agradecer. En este periodo sentí muy cerca a la gente de la U por supuesto, pero se me acercaba a mucha gente que no era de la U, siempre con respeto y cariño. Posteriormente se centró en su nuevo reto como entrenador nacional, espero pasar la navidad tranquilamente y después venir acá con toda la energía y empezar esa nueva etapa que no solo abarca a un club, sino a todo el Perú poniendo el máximo de nosotros para ser feliz a todo el Perú. Por último, Fossati se refirió a las palabras que tuvo Paolo Guerrero, delantero y capitán del equipo de todos, sobre su persona días atrás. Que te elogia a un jugador de su trayectoria es todo un orgullo, así que muchas gracias. Contestó en las instalaciones del aeropuerto Jorge Chávez. ¿Qué dijo Fossati sobre Ricardo Gareca? El ex técnico de Universitario de Deportes, por otro lado, fue consultado sobre un posible enfrentamiento con Ricardo Gareca en un futuro y dio una sorpresiva respuesta. Cabe añadir que el Tigre, quien tuvo un exitoso paso por la selección de Perú, ha sido vinculado con Chile en el último tiempo, rival de la Blanca y Roja en el debut de la próxima Copa América 2024. Es una persona que respeto mucho y quiero mucho, a pesar que nunca fuimos compañeros en ningún lado. Es uno de los técnicos que siento simpatía, creo que simpatía que tenemos los dos, pero bueno, yo nunca juego con alguien mano a mano el día que nos toque jugar contra Chile. Será Perú versus Chile, no cualquiera contra cualquiera. Manifestó el charrúa, el calendario de la selección peruana en 2024. Con Fossati en el banquillo, Perú debe comenzar a preparar todo para competir en el más alto nivel. En el siguiente año, los dos primeros retos del Uruguayo están programados para marzo cuando se dispute una doble fecha de amistosos FIFA. Se apunta a rivales de Europa, nada aún confirmado hasta el momento. Posteriormente, afrontará dos nuevos compromisos de preparación. En junio, en el mismo mes, se llevará a cabo la Copa América 2024 en el país norteamericano. La Blanca y Roja ya conoce con qué escuadras nacionales compartirá el grupo A, Chile, Argentina y el ganador de Trinidad y Tobago versus Cana. Es que, sinceramente, ya lo he dicho en otras oportunidades, el cariño del aficionado peruano es algo impagable. Yo no tengo palabras para agradecer ni que hablar en todo este periodo, lo sentí mucho más cerca a la gente de la U, por supuesto. Pero siempre destaqué también que se me acercaba mucha gente que no era de la U y siempre con respeto y cariño. Y eso ya voy. Pero bueno, espero ahora tranquilamente pasar la Navidad en Uruguay y después venir para acá con toda la energía. Profesor, después de todo lo que he vivido estos últimos días, sobre todo como en la cuarta, incluso ya que confirmó ayer, ¿se va contento Uruguay ahora? Sí, sí, yo siempre estuve contento. Siempre, porque por ahí se confunde, no hay cosas para comparar. Si yo comparo, no puedo dejar de sentir tristeza por irme de universitario. Entonces, prefiero esto dejarlo como una etapa concluida con mucha felicidad, con mucho agradecimiento a Dios y a toda la gente. Y bueno, empezar esta otra etapa que ahora abarca no solamente a un club, sino a todo el Perú y poderlo hacer con la máxima energía, como siempre, poniendo el máximo de cada uno de nosotros. Ojalá para ser feliz a todo el Perú. Sobre lo que viene, profesor, ¿hay cuestiones ya pactadas en cuanto a su fecha de retorno, por ejemplo, en cuanto a ser denunciado? ¿O va a esperar paciente en Montevideo? No, no, estamos por confirmar después, cuando la federación lo entienda conveniente, el tema de la presentación. ¿Un mensaje al hincha peruano para lo que se viene, que va a ser importante en el 2024, Copa América y todo lo demás? Lo que dije anteriormente, espero que con la ayuda de todos y entre todos, nunca me adjudiqué nada personal. En el fútbol no existe eso. Con la ayuda de todos y entre todos, consigamos los objetivos, que para eso estamos convencidos de que podemos hacerlo. Una sensación de que el profe, aparentemente el profe Gareca sería técnico de Chile. Rival además, un hombre muy querido aquí en Perú, y rival del debut de Perú en la Copa América. Sí, sí, es una persona que yo respeto mucho también y quiero mucho, a pesar de que nunca fuimos compañeros en ningún lado, pero es uno de los técnicos que, uno de los colegas con los que siento simpatía. Creo que es empatía que tenemos los dos, pero bueno, yo nunca juego contra nadie mano a mano. Bueno, el día que nos toque jugar contra Chile será Perú-Chile, no cualquiera contra cualquiera. Que le vaya bien menos contra nosotros. Pablo Guerrero, durante la semana, Pablo Guerrero tuvo palabras de elogio a su usted. ¿Qué responderle al capitán de la selección? Que te elogie un jugador de su trayectoria es todo un orgullo, así que muchas gracias. ¿Le va a pegar este 25 el deseo al 10, Jorge, para lo que se viene? Sí, sí, por supuesto, que Dios nos ayude a poder dar el máximo de nosotros y entre todos, ya me repito por enésima vez, llevar a Perú a conseguir el objetivo. Gracias. Sí, te prometo. Ahí estás. Y bueno, mis amigos futboleros, gracias por mirarnos y llegar hasta aquí. Nos vemos con mucha más información aquí en Gol Viral.